Son muchos los debates que hay en torno a la administración, si facilita o no facilita, si limita o no limita las opciones de los centros para innovar o hacer un cambio metodológico. Yo no voy a criticar la situación actual porque es la que hay y yo creo que lo que tenemos que hacer es ver el currículo, el desarrollo curricular como una oportunidad. Al final, la ley orgánica de educación actual, la ONCE, tiene un principio de autonomía pedagógica en la que dota a los centros de autonomía para el diseño de su proyecto curricular. A partir de esto, yo soy también de los que piensan que ningún centro en ningún país ha conseguido su transformación total con la implementación de tecnología, docentes o arquitectura. Al final, la clave está en el manejo y uso del currículo.